de la semana pasada. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, director y presentador de este espacio de servicio, de información. Acá todos construimos el conocimiento gracias a los televidentes que dicen que apenas llega la hora, empiezan con el cuadernito a tomar notas y a estudiar su clase de Derecho. Me lo han manifestado varios televidentes. Qué rico que esto pueda estar sucediendo con este tipo de programas. Esa es la idea de construir conocimiento como lo hemos manifestado muchas veces. El tema de hoy está relacionado y es una pregunta muy interesante. ¿En qué casos opera el despido cuando hay una enfermedad? Entonces vamos a hablar sobre qué. Sobre si estoy enfermo me pueden despedir, si estoy incapacitado me pueden despedir, si tengo restricciones médicas me pueden despedir, porque hay varios escenarios relacionados con la salud y la estabilidad reforzada. Este tema lo vamos a desarrollar hoy, como todos los martes, con el doctor Orlando Hidalgo Campo, quien es abogado, especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social. Ha sido juez, magistrado laboral, con una amplia experiencia desde lo académico, también porque es docente, para que los televidentes tengan la oportunidad de preguntar sobre esta situación que es muy común. Y cada que hablamos de este tema, doctor Orlando, la gente se inquieta más, porque no se sabe cuándo opera la estabilidad reforzada y en qué condiciones. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí, Juan Carlos, buenas noches. Vamos a hablar hoy de la estabilidad reforzada, estabilidad laboral reforzada, estabilidad ocupacional reforzada. ¿Cuándo se tiene esa estabilidad? ¿Quiénes tienen esa estabilidad? Si solamente se tiene la estabilidad por enfermedad o hay otros factores por los cuales se pueda tener estabilidad laboral. Sobre todo es la protección que tienen los trabajadores, llamada estabilidad laboral o ocupacional. ¿En qué momento se puede dar? Está muy de moda el término de estabilidad ocupacional. Y me imagino, doctor Orlando, que esto ha venido construyéndose ya desde la jurisprudencia, desde la Corte Constitucional y me imagino que Corte Suprema de Justicia, porque precisamente a usted, el empleador exige o solicita, para que nos aclare eso, si es obligatorio no exigir el examen de salud ocupacional para el ingreso a trabajar y para el despido. Porque de ahí parte también ese tema, bueno, es que yo tengo estabilidad ocupacional, yo no estaba incapacitado, pero mi jefe sabía que yo tenía algunos padecimientos. Sí, Juan Carlos, el trabajador cuando llega a laborar a la empresa se le debe hacer el examen de ingreso, igual como Juan Carlos lo decía, cuando finaliza su vínculo laboral por X o Y circunstancia, se le debe hacer un examen de retiro. La finalidad de esto es saber, y para seguridad tanto del trabajador como del empleador, en qué condiciones de salud llegó esta persona a laborar a la empresa y en qué condiciones de salud se retira o deja su situación laboral, cómo sale de la empresa. El término estabilidad laboral reforzada y estabilidad ocupacional reforzada, o la diferencia en esos dos términos, lo de ocupacional, estabilidad ocupacional reforzada, como Juan Carlos lo viene diciendo, es por jurisprudencia. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha venido regulando estos términos porque inicialmente cuando se habló de estabilidad laboral reforzada, ya empezaron las personas, los estudiosos del derecho, digámoslo así, a decir, bueno, entonces esta estabilidad solamente es para los que tienen contrato de trabajo por el término estabilidad laboral reforzada. La Corte Constitucional empezó a analizar estos términos y finalmente concluyó en una sentencia muy reciente, una sentencia unificada, dijo, bueno, hablemos entonces de estabilidad ocupacional reforzada. Y por eso fue que hace poco escuchamos que no solo esta estabilidad o la protección que tienen las personas por su situación de salud es para los que tienen un vínculo o un contrato de trabajo. Recordemos que hace poco se habló también de que esta estabilidad son para los que tienen contratos de prestación de servicio. ¿Obra o labor también? Sí, entonces ahí Juan de dijo la Corte, hombre, para todo el que esté ocupado desempeñando X o Y función, también protejámoslo con esta estabilidad. Entonces se habló del término de estabilidad ocupacional, porque no todo el que está ocupado desarrollando una función está mediante un contrato de trabajo o un contrato laboral. Vamos a atender un televidente y le cuento para que ampliemos eso de la estabilidad, la reforzada y la ocupacional. A mí la ocupacional me agrada, me agrada porque es ampliar ese abanico de posibilidades y para que nos explique más adelante también si esa estabilidad ocupacional significa cuando el trabajador no tiene restricciones médicas, pero tampoco está incapacitado, pero hay una historia médica que habla que ese trabajador tiene una situación. Entonces lo despiden y dicen, no, es que usted no estaba incapacitado, no tenía restricciones, ya en breve vamos a desarrollar esa parte que es muy interesante porque tenemos llamada. Andrés de Guayabal, buenas noches. Muy buenas noches, doctor Juan Carlos y doctor Hidalgo. Mi pregunta es la siguiente. Yo tuve una enfermedad, quedó como origen común en el 2009, me dieron unas restricciones, pero por parte de la empresa solo fui reubicado en el 2017, casi 10 años después, y ya la enfermedad estaba muy avanzada. ¿Qué se puede hacer ahí? Y segundo, en este momento superé ya los 180 días de incapacidad, pero la empresa solo me pagó hasta el día 150. Muchas gracias, muy amable. Bueno, a nuestro televidente, hay buenas noticias con relación a esas incapacidades, cuando pasa el tiempo ya de la EPS, ya hay normativa sobre el tema y sobre lo que nos manifiesta el teniente, doctor Orlando, ayúdenos con todas estas inquietudes. Para todos los televidentes y todas las personas que nos están escuchando en este momento, viendo en este momento, usted dice, le levantaron su incapacidad para trabajar, el médico le dijo, se puede ir a laborar, pero con estas restricciones, y le entendí que le habían ordenado una reubicación en su trabajo. Eso fue en el 2010, y solamente en el 2017 le hicieron la reubicación o cumplió la empresa con la reubicación. Tengamos claro algo, nosotros tenemos que velar por nuestra propia salud, por nuestra propia situación física, nosotros somos los llamados inicialmente a protegernos nosotros mismos. Si a cualquiera de nosotros el médico nos da una orden diciendo, bueno, usted tiene una enfermedad o un accidente de trabajo, le autorizo que vuelva a trabajar, pero le doy esta recomendación de cambio de labor, ¿cierto? Es cuando el médico le recomienda al empleador, cambie la labor que está desempeñando, porque con estas restricciones no puede seguir desempeñando esa labor. Como nosotros somos los inicialmente llamados a protegernos, la recomendación es, hombre, empleador, mire la restricción que el médico me dio, porque la restricción se la dan a uno como trabajador, y se le da a conocer al empleador para que tenga en cuenta que yo no puedo desempeñar esas labores. Yo inicialmente me tengo que proteger, si yo no me protejo, ¿quién me va a proteger? Claro, por supuesto. Yo tengo que velar por mi salud, decirle al empleador, empleador, yo no puedo desempeñar esa labor, usted tiene que cumplir con eso. Y si no acudir a los mecanismos legales. En el caso del televidente que nos acaba de llamar, creo que hay mucha tela que cortar, porque habría que mirar, el televidente concluyó diciéndonos, al cabo de este tiempo mi enfermedad se agravó. O podría ser por la situación, cierto, que no le cambiaron sus funciones. Yo le invito al televidente y a todos los televidentes que nos llamen en horario de oficina, al 322-2552, 322-2552, al señor Carlos, mirando su documentación, las restricciones y las recomendaciones de cambio de labor que dio el médico, podríamos mirar si de pronto hay una culpa del empleador en cuanto se agravó su situación de salud. Pero eso lo sabemos mirando esa situación, cierto. En cuanto al pago de las incapacidades, lo que decía Juan Carlos, inicialmente se pagan los primeros 180 días, luego se pagan los otros 360. Todo se complica cuando llega, o se complicaba, cuando llegaba al día 540, porque ahorita ya teniendo en cuenta que la salud es un derecho fundamental, entonces ya se reguló eso y se dice, finalmente las EPS tienen que seguir pagando después del día 540. Queremos insistir en este tema, televidentes, hay una ley estatutaria, la salud ya es un derecho fundamental, cuando le salgan con ese cuento, no es que pasó los 180 días, no le vamos a pagar, vaya al fondo de pensiones, le dan la incapacidad al fondo de pensiones o la ARL, y entonces después de los 540 días, no, ya no hay de paga, eso no es así, la ley estatutaria menciona y exige, solicita que sea la EPS la que nuevamente retome a ese trabajador. Hay un televidente que el doctor Orlando no se quiere identificar, es totalmente respetable, por eso buenas noches, y cuál es su aporte y pregunta. Sí, buenas noches, ¿cómo me les va? Muy bien, gracias. A usted muchas gracias, don Juan Carlos y al señor Hidalgo, mi pregunta es relacionada con eso, cuando uno lo despide con enfermedad, así no tenga lo que usted acaba de decir ahorita, que el momento del despido no tenía restricciones, no estaba con la estabilidad rebosada, pero él salió con un problema de enfermedad adquirido durante el trabajo allá, él me indemnizó, pero me indemnizó por las prestaciones allá, más no por salud, yo salí con problemas de la que actualmente no consigo trabajo, porque donde llego en una empresa, me hacen el examen de columna y no lo paso, ¿por qué? Porque es que tengo, subió operado de cernias discales y tengo tres tornillos, ¿cierto? No sé qué tiene que haber escuchado algo de salud ocupacional, si eso me favorece o no, porque en realidad he hablado con mucho abogado y me dice que no se puede, que como que la empresa lo indenizó, no se puede hacer nada, pero entonces mi pregunta es eso, ¿qué derechos tengo yo? Porque yo salí enfermo y en el examen de ingreso salí con la patología y en tratamiento por EPS, que para el momento del despido no estaba en ese momentico con estabilidad rebosada ni las restricciones, como se dice usted una vez, dijo, se aprovechó la ventana y ahí mismo, ¿qué voy a hacer? Muchas gracias al televidente, doctor Orlando, para que eso de la estabilidad ocupacional, ¿cómo operaría ahí? Sí, Carlos, ahí hay que diferenciar varios aspectos, el primero de ellos, una cosa es la culpa del empleador o llamado por la ley culpa patronal en cuanto a las contingencias, enfermedades o accidentes de trabajo que uno sufra mientras está desempeñando la labor y otra cosa son las situaciones de salud de las que hablábamos de la estabilidad laboral reforzada. En el caso del televidente que nos llama, dice, cuando yo salí o me desvincularon de la empresa, parece ser que le dieron una finalización sin justa causa y por eso le pagaron la indemnización, salí con esta patología, ¿cierto? Como que tuvo una cirugía y todas esas cosas y eso ha seguido progresando. No todas las enfermedades con las que uno sale de una empresa las adquiere por estar desempeñando la labor. No, exactamente, muy buena aclaración. No todas las enfermedades son por eso, por eso es decir yo, hay que diferenciar entre la culpa del empleador en la ocurrencia de la desmejora de salud con la que uno sale y una enfermedad común, digámoslo así. La estabilidad laboral reforzada o estabilidad ocupacional reforzada no necesariamente quiere decir que cuando, para las personas o que protege solo a las personas que tienen incapacidad para laborar o que están bajo una incapacidad, no. Lo que ha venido diciendo la corte sobre este tema y que cada día se pronuncian más a fondo y hacen análisis más profundos es que el trabajador, aunque no tenga incapacidad o restricciones o recomendaciones, pero sí haya venido de una manera progresiva manejando X o Y cuadro clínico que le genera una deficiencia en su salud para desarrollar cualquier tipo de labor, ¿cierto? Si tiene esa deficiencia de salud, tiene cómo demostrarlo, ahí es donde entra la ley a protegerlo y le dice usted tiene una estabilidad laboral o ocupacional reforzada, empleador, tenemos que proteger a esta persona porque, como en el caso del televidente, sale esa persona de laborar y no va a poder fácilmente volverse a vincular en ninguna otra parte por su situación de salud. Ese es el caso de la estabilidad laboral o ocupacional reforzada. Yo invito al televidente que llame al doctor Orlando Hidalgo en horario de oficina al 322-2552 porque probablemente revisando el caso porque también hay una prescripción, eso es que hay que tenerlo en cuenta, hay que esperar 5 años para demandar por un despido sin justa causa, 3 años, entonces no deje para lo último este tipo de acciones. Lo otro, como el televidente que nos llamaba de Guayabal, don Andrés, usted en estos años también debió haberse hecho calificar, dejan también eso para último, es bueno que vayan buscando bien sea la ayuda profesional de la EPSO o del Fondo de Pensiones o un tercero para que vayan construyendo esa calificación. Vamos con Diego desde Cisneros, buenas noches. Don Juan Carlos, buenas, quiero primero felicitarles por el programa. Muchísimas gracias, don Diego. Mi pregunta es, mi madre tiene 47 años de edad y trabaja en oficio de paz, ella tuvo un problema con, perdió las fuerzas en las rodillas y la columna se le desvió. Ella se cayó por unas escaleras y ustedes a ella le van a terminar el contrato. Yo le dije que si hiciera examinar, pues ella está filiando con pensiones y le dije que hiciera el examen de invalidez para ver si de pronto le daban la pensión por dicho suceso, pero creo que por lo que entendí y lo que hablé con ella la van a despedir sin justa causa. ¿Usted qué me podría recomendar cada día? Doctor Orlando, ¿qué hacen en ese caso? Señor Diego, como hemos venido diciendo, si ella está en este momento en un tratamiento médico, en un proceso por ese accidente que le ocurrió, está bajo esa protección de la estabilidad laboral reforzada. Esto no quiere decir que los empleadores no le puedan terminar el contrato de trabajo a las personas que están con esta protección especial. Sí lo pueden hacer, pero previa calificación u autorización del Ministerio del Trabajo. Cuando una persona está con una estabilidad reforzada, si el empleador le quiere dar por terminado el contrato de trabajo, tiene previamente que pedir una autorización al Ministerio del Trabajo. Yo pienso que si su señora madre está con un tratamiento médico o quedó con estas secuelas o aún está en unas terapias o algo similar, no le vayan a dar por terminado el contrato de trabajo. Si le dan por terminado el contrato de trabajo, estando con estas circunstancias, se podría acudir a solicitar un reintegro porque está bajo la protección especial de la estabilidad laboral reforzada. Pero aquí el tiempo es muy corto y con las llamadas no es fácil profundizar. Que lo llamen a la oficina. Solicito que nos dé una llamadita a la oficina, a usted y todos los televidentes, que con más calma revisamos la documentación que es necesaria para poder dar una orientación más precisa. en el 322-2552, 322-2552 podemos separar una cita y ahí sería más fácil el análisis. Vamos con más televidentes. Don Albeiro desde Armero, Tolima. Buenas noches. Buenas noches. Buenas, gracias por estar con nosotros. Su pregunta, su aporte. Sí, la pregunta es la siguiente. Lo que pasa es que yo tengo un problema de columna desde el 2003 y la EPS me calificó de origen laboral. Me calificaba en la Junta Regional de la Universidad de Tolima y me calificó de origen laboral. ahora me apelotura y me mandan a la Junta Nacional. Es cual, en su vida de la derecha que no tiene un pulso o un término a qué tanto tiempo me tiene que calificar porque estoy desde un 3 años y no me define su situación, no puedo trabajar ni nada. Bueno, don Albeiro en Armero, Tolima, gracias a los habitantes de esta zona del país. Doctor Orlando, ¿cuánto puede tardar un proceso de calificación Junta Regional, Junta Nacional, todo ese proceso que a veces resulta muy largo? Sí, infortunadamente esos términos aunque sean perentorios en ocasiones es muy difícil de cumplir pero lo entendimos ante el evidente que ya está en un proceso de calificación ante la Junta Nacional fue lo que le alcancé a escuchar. Yo pensaría que máximo dos o tres meses ya le están notificando la decisión en la Junta Nacional pero hablar de un término perentorio es un caso muy complicado. Igual, cuando se están extendiendo mucho en el tiempo tenemos la acción de tutela para solicitar si consideramos que por esa demora en una de estas entidades de calificación hay un perjuicio irremediable de un derecho fundamental podríamos acudir a una acción de tutela. ¿Y por qué no aprovechamos ya que la gente se nos ha metido tanto en el tema de pensiones para después de la pausa hay muchas dificultades en esas calificaciones cuando están estableciendo el origen? Entonces, el laboral es de origen común se tiran la pelota eso también demora a don Albeiro en Armero Tolima después de la pausa si usted quiere doctor Orlando damos un tipsito sobre eso vamos a la pausa y ya regresamos. Aspectos importantes sobre la estabilidad reforzada y estabilidad ocupacional reforzada en el ámbito laboral por supuesto el derecho a la estabilidad laboral en términos generales consiste en la garantía que tiene todo trabajador a permanecer en el empleo y a obtener los correspondientes beneficios salariales y prestacionales incluso contra la voluntad del patrono si no existe una causa relevante que justifique el despido el principio de la estabilidad laboral protege a todos los trabajadores en general para no ser despedidos sin justa causa a los trabajadores en situación de vulnerabilidad manifiesta en condición de discapacidad con limitaciones físicas o psicológicas mujeres en estado de embarazo madres cabeza de hogar trabajadores que cuentan con fuero sindical y ahora a todos los trabajadores públicos y privados a quienes les falten menos de tres años para cumplir los requisitos de pensión de vejez este último punto se ha logrado gracias también a un tema jurisprudencial doctor Orlando importante que retomemos el tema de las dificultades que hay en la calificación de los fondos de pensiones porque se va mucho tiempo en el tema de buscar el origen y el televidente de Armero nos puso un poquito a reflexionar por qué se demoran por lo menos le han dicho no lo suyo laboral 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 digamos que va bien pero cuando hay esa confrontación es otro de los grandes problemas si Juan Carlos y televidentes y se ve mucho se ve mucho cuando empiezan a calificarle una patología o a atender a un trabajador por X o Y enfermedad y inicialmente la atiende y sobre todo se ven los casos donde hay un accidente laboral o una enfermedad de origen laboral que inicialmente empieza a atenderlo la ARL como lo indica la ley pero la ARL le atiende hasta cierto momento ese proceso de salud por ese accidente de esa enfermedad y a partir de ahí le dice bueno hasta aquí fue lo de su accidente de trabajo ya nosotros cumplimos como ARL como administrador de riesgos laborales ya ese dolorcito que usted tiene en la columna o ese dolorcito que usted tiene en el brazo ya eso es de origen común simplemente fue que el accidente de pronto le aceleró un proceso natural que siempre le iba a ocurrir pero ya no lo atendemos nosotros porque ya el accidente ocurrió ya váyase para su EPS porque eso es de origen común entonces ahí es donde empieza el choque entre la EPS y la ARL el uno a decir es de origen laboral el otro a decir es de origen común finalmente la ley y la jurisprudencia ha dicho que los usuarios del sistema del sistema general no tienen por qué correr con esos choques entre las entidades que sean ellos pero interiormente los que resuelvan esa situación pero que no involucren al afiliado finalmente como todo en este país hay que acudir a los jueces hay que ir a la administración de justicia sé que muchos de ustedes los que nos están viendo están en una situación de estas no confundamos que la patología o con una de las llamadas que nos hizo ahorita uno de los televidentes diciendo es que yo entré bien y ahora salgo con estas enfermedades esto es de origen laboral ayer o hoy nos consultó alguien en la oficina diciendo yo entré sin ninguna enfermedad entré aliviado ya ando incapacitado y los médicos yo la historia médica decía de origen común de origen común le están atendiendo las patologías manguito rotador problema de columna dice eso es de origen laboral porque yo entré aliviado la empresa llevo 20 años en la empresa y ahora es que tengo esto finalmente los indicados para calificar esto son los médicos desde la medicina son los que dicen es de origen laboral o de origen común entonces es complejo eso vamos con más televidentes y es tan complejo porque precisamente doctor Orlando bueno y eso nos lo va a informar ahorita si el empleador tiene que estar enterado o no de las situaciones de dificultad de salud de los trabajadores para saber si tomó no la determinación porque sobre eso hay una discusión también Karen desde Cali buenas noches buenas noches era para decirte lo siguiente a mi hace poco me pasaron la carta porque yo trabajaba en una empresa progrado de labor yo tuve un accidente laboral estoy calificada y tengo una discusión médica aún me están revisando sobre ese problema entonces quería saber qué debo de hacer ¿cuánto le dio la calificación? me dio 10 10% y la despidieron me mandó me estaban revisando por la RL y ellos me remitieron a la EPS doctor Orlando para que miraran a ver esa obra labor por ejemplo es un caso bien bueno pero por la inquietud de la televidente la inquietud que tiene la televidente la inquietud es que bueno pues ya doña Karen sus inquietudes ¿cuál es? porque es que quiero saber qué debo de hacer ahí debo de hacer una tutela o algo para mi reintegración laboral porque siento que me despidieron claro que sí Karen muchas gracias pero usted estaba tiene en este momento un tratamiento está incapacitada yo en este momento no me encuentro incapacitada ¿tiene tratamiento por su enfermedad? ¿está en tratamiento? sí señor sí aún estoy en tratamiento porque yo quedé con muchas secuelas de mi enfermedad bueno obra o labor doctor independiente que sea por obra o labor estamos hablando de un contrato de trabajo recordemos en algunas ocasiones hemos dicho aquí cuáles son las clases de contrato de trabajo en Colombia el contrato por obra o labor también es un contrato de trabajo igual así no fuera un contrato de trabajo recuerden lo que hablábamos ahorita de estabilidad laboral y estabilidad ocupacional ¿cierto? entonces ahí hay una estabilidad de todas maneras en este caso una estabilidad laboral mientras usted esté en un proceso de recuperación y tenga todas las secuelas que dice la televidente tiene consideraría yo sin haber analizado su documentación que tiene una estabilidad laboral reforzada que está protegida en este caso por la corte constitucional usted nos respondió que tenía una calificación o que la calificación había sido del 10% si nos vamos a la corte suprema de justicia en su sala de casación laboral si no tiene del 15% en adelante según la corte no hay ninguna protección en la corte constitucional si le dicen usted no tiene que tener ningún porcentaje inclusive sin calificación hay esa protección pero profundicemos más del tema a la televidente y a todos los televidentes nos llamen al 322-2552 322-2552 y aclararíamos todas las inquietudes con más tiempo doctor Orlando se nos fue el tiempo y no quedamos no pudimos establecer si es obligación del trabajador informar que está enfermo si es obligación del empleador tener ese conocimiento para tomar las decisiones cuando se da la terminación de un contrato muchas gracias doctor Orlando a ustedes feliz noche estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio informativo no se vayan porque ya viene la emisión central de Teleantioquia Noticias porque Teleantioquia te debe en grande